La Voz Inconfundible El amor se fue, se marchó por la ventana Y no sé por qué, no era la misma tu mirada Cuando te miré y tus manos congeladas Serán indicios de que ya se te había acabado el amor Espero curarme de ti en unos días Debo dejar de pensarme Sacar los recuerdos de cuando era mía Para se olvidar de él Te advertí, corazón, que su amor ya no era para ti Y que fue un error que ya no era para mí Hoy soy el perdedor en el juego del amor Te advertí, corazón, que su amor ya no era para ti Y que fue un error que ya no era para mí Hoy soy el perdedor en el juego del amor Hace con que te vení Jesús, David y Brian Pérez Los hijos de Quique El emperador Jesús, mi genio Espero curarme de ti en un juego del amor Hace con que te perdí, corazón, que su amor ya no era para ti Y que fue un error que ya no era para mí Hoy soy el perdedor en el juego del amor Hace con que te perdí, corazón, que su amor ya no era para ti Y mis seguidores gritan A ti te lo pedí, pero usted se fue a poteo Se enamoró, no me hiciste caso Y te cogieron de payaso Yo a ti te lo pedí, pero usted se fue a poteo Y se enamoró, no me hiciste caso Y te cogieron de payaso Yo a ti te lo pedí, pero usted se fue a poteo Se enamoró, no me hiciste caso Y te cogieron de payaso Te perdí, corazón, que su amor ya no era para ti Y que fue un error que ya no era para mí Hoy soy el perdedor en el juego del amor Acepto que te perdí Yo a ti te lo pedí, pero usted se fue a poteo Y se enamoró, no me hiciste caso No, 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 no No, 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 no